¿El polígrafo realmente es un detector de mentiras? No, el polígrafo no es un detector de mentiras. El polígrafo es un instrumento que registra la actividad fisiológica de una persona. Sin embargo, si bien aplicado, sí puede ser utilizado como un detector de mentiras. Ahora, es importante entender que no es un detector de mentiras, que es un polígrafo y que registra la actividad fisiológica de una persona. Lo que tal vez explique por qué el polígrafo no puede ser utilizado para ciertas cosas. Entonces, para poder realmente utilizar el polígrafo como detector de mentiras o máquina de la verdad, es necesario crear ciertas condiciones. En primer lugar, definir el asunto a analizar. En segundo lugar, diseñar una prueba para realmente investigar a fondo ese asunto. En tercer lugar, aplicar la técnica adecuada para poder realmente analizar ese asunto. Y en cuarto lugar, elaborar las preguntas que realmente van dirigidas para poder distinguir si una persona está diciendo la verdad o la mentira. En resumen, un polígrafo no es un detector de mentiras, pero puede ser utilizado para tal fin. Siempre y cuando un técnico bien formado, que sabe lo que está haciendo, crea las condiciones exactas para que este instrumento pueda ser utilizado con una alta fiabilidad, un alto grado de fiabilidad, para saber si estamos o si la persona está mintiendo o diciendo la verdad. Es decir, si existe engaño o no existe engaño. Bueno, vale, espero que le haya gustado esa respuesta. Sin embargo, si usted tiene alguna otra pregunta que tal vez no haya visto resuelta, posiblemente la hayamos respondido en alguno de otros videos. Pero si no es así, ¿por qué no nos envía su pregunta? E intentaremos responderle. Bueno, ¿le ha gustado lo que ha visto? Si quiere estar a la última de todo lo que pasa con el polígrafo, si quiere saber las preguntas que hemos respondido, si quiere saber los casos que hemos tratado para que esté informado o informada sobre lo que está pasando, no dude, suscriba al canal. Es la mejor forma de estar al día con todo. Suscriba al canal y usted será el primero o la primera en recibir todas las actualizaciones de las respuestas que hemos dado, de los casos que hemos tratado, de las opiniones que tenemos sobre esta profesión, este mundo, este sector. Suscriba al canal.